Ya son tres los elementos de seguridad pública que en los últimos días han resultado positivos a coronavirus, a pesar de estar vacunados por lo que están tomando medidas necesarias para que se para que no se sigan presentando este tipo de casos, así lo dio a conocer el director de seguridad pública, Adrián Olivas Jurado, pero escuchemos el reporte. Doce policías municipales fueron enviados a la ciudad de Saltillo al centro de control y confianza de seguridad pública del estado para presentar un examen de control y confianza, siendo durante este trayecto que se detectó que un elemento presentaba síntomas muy notorios al COVID-19, por lo que todos fueron aislados. Son un total de tres casos que se confirmaron y ya en este momento descartaron nueve personal que había ido al C4 en el Ramos Arispe. Tenemos tres personas confinadas en estos momentos por casos COVID. Todos están vacunados y su situación es buena, es favorable, nada más se van a seguir todavía lo que reta de esta semana completa para que ya puedan integrarse a las labores. Si se hizo una sanitización, pues no ha habido más contagios hasta este momento. Eso es lo que se ha detectado, era externo este contagio. Ya fue aplicada a elementos policiales, resultó un número de alrededor de doce personas porque pues esto solamente se aplicó a personas adultas. El IVAS Jurado comentó que seguirán firmes gestionando un refuerzo de la vacuna para los elementos policiales, pues buscan el poder evitar que el coronavirus siga llegando a la corporación. Seguimos en contacto con el área de la licencia Claudia Garza del Toro para poder seguir con esto de manera, la vacunación de manera muy ágil. Estamos buscando para allá, para el total de los elementos, porque son personas que están muy cercanos al ciudadano. El uso de cubrebocas y el gel antibacterial que es bien importante, lo que le ha recomendado la policía. Informo para Zócalo Monclova, Ana Yigarza.